Hola, ¿qué tal? Yo soy Yadi, bienvenidos a mi canal. La hipertensión es una enfermedad silenciosa que en muchas ocasiones no manifiesta síntomas de que la tenemos. Por eso es importante evitar el aumento de esa presión con la cual nuestro corazón lleva la sangre a las arterias y de ahí las distribuye a todo nuestro organismo. Hoy voy a compartirles dos opciones de licuados, fáciles de preparar, que por la combinación de sus ingredientes van a ayudarnos a mantener estable esa presión. Sin embargo, esto no es un medicamento, así que también es importante visitar al médico si existen síntomas de importancia en relación a la presión arterial. A lo largo de esta preparación aquí arriba voy a compartirles cinco opciones de recetas aptas para personas que padecen presión arterial para que puedan incluir alimentos mucho más saludables durante la semana. Y si este video es de su agrado me ayudan muchísimo, si me regalan un like, si lo comparten y desde luego siempre quedo atenta a sus comentarios que me pueden dejar aquí abajo. Así que ahora acompáñenme por favor, voy a decirles cómo tomarlos y cómo van a preparar estas opciones muy fáciles para tener en sus menús. Iniciamos colocando en la licuadora 250 mililitros de leche baja en grasa o leche vegetal. Una pieza de plátano contiene potasio en alta cantidad. Vamos a colocar las fresas que contienen antioxidantes, antioceaninas, fibra potasio para la salud del corazón. Como viste, coloqué las nueces y ahora la linaza. Vamos a tapar todo y así de sencillo nos lo llevamos a licuar. A velocidad alta porque tenemos nueces y queremos que estas queden lo más finamente posible para una mejor textura al paladar. A mí me llevó 30 segundos. Este licuado es fuente de energía. Puedes tomarlo 30 minutos antes del desayuno y como viste sale una porción y media de un vaso. Puedes tomártelo todo o un vaso completo por la mañana y tomar la otra parte a media tarde. ¡El sabor delicioso! Para el siguiente licuado, 2 cucharadas o 20 gramos de linaza molida. Esta presentación yo la encontré fácilmente en el supermercado. La linaza contiene ácido alfa-linolénico, tipo de ácido graso omega 3. Y ahora moras azules. Aportan beneficios al organismo como antioxidante y antiinflamatorio. Contienen vitamina A y vitamina C. Reducen el colesterol y controlan los niveles de azúcar en sangre. Ambos favorecen la disminución de la presión arterial. Vamos a sacar media taza. Y reservamos. El apio es conocido por su poder diurético y ayuda a eliminar el exceso de líquido en la sangre, reduciendo así el trabajo de las paredes de las arterias y esto disminuye la presión arterial, ya sea natural o congelado, dos tallos. Una pieza de limón lo rodamos un poco para que el jugo salga más fácilmente. El limón es rico en vitamina C y esto funciona como un antioxidante que ayuda a que la sangre se mantenga fluida. Y reservamos. Y aquí tenemos yogur griego, sin azúcar, cero grasa, mayor cantidad de proteína. Vamos a sacar media taza. También puedes utilizar kefir, ya que ambos contienen potasio y esto disminuye los efectos del sodio en la sangre y por ende baja la presión arterial. Y ahora el aguacate o palta. Vamos a utilizar media pieza en tamaño mediano. Una de las frutas más amigables con el corazón, ya que contiene antioxidantes, vitamina E y también es rico en potasio. Y esto hace que el sodio baje. Contiene grasa insaturada y por eso protege la salud del corazón. Al final, para mezclar todo, vamos a necesitar una taza o 250 mililitros de agua. Y ahora todo en la licuadora o en un vaso batidor. Ambos licuados contribuyen a mantener estable la presión arterial y a esto debe sumarle un estilo de vida mucho más saludable, como hacer algún tipo de actividad física y también reducir el consumo de alcohol y tabajo y llevar una dieta baja en grasa, baja en harinas y en azúcar. Todo a velocidad alta hasta por un minuto, ya que tenemos una cantidad importante de fibra y necesitamos que esta se muela muy bien. Una vez terminado el licuado, quiero mostrarte las porciones que salieron con estas cantidades. Un vaso y medio. Si la consistencia te gusta un poco más ligera, agrega agua sin problema para que tu licuado se disuelva un poco mejor. Tómalo todos los días antes del desayuno por 30 días, descansa un mes e inicia de nuevo. Son dos presentaciones para que puedas elegir la que más te guste. Ambos licuados también son fuente de energía limpia para el organismo y aptos para personas con diabetes. Muy buen sabor. Muchísimas gracias por haber estado en Cocina de Adi.